La manifestación me dejaste, pero puede, a que era Al que era, no me da, no me da, no me da, no me da La manifestación me dejaste, pero puede, a que era Al que era, no me da, no me da, no me da, no me da Dejaste que me vine a morar, me acostumbrara solamente a tu camino Y ahora estoy pagando mi condena, y me voy a hacer Y me voy a hacer, y me voy a hacer, y me voy a hacer No me siento mi nueva conversión, no me estoy nada a conocer de su vida No me da, no me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da, no me da No me da, no me da, no me da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!